¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos presentarle un trabajo que encontramos en una revista científica jovencita. Se trata de las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, en inglés Proceedings of the National Academy of Sciences. Es una publicación muy estimada en la comunidad científica y tiene apenas 100 años de existir, un poquito más de 100 años. Nació en 1915. Hay revistas científicas como Nature Science y otras más que tienen más de 150, por eso jovencita. El trabajo que encontramos es firmado por John Kuchbach y sus colegas. Kuchbach es un meteorólogo dedicado, entre otras cosas, a hacer modelos climáticos, ahora con computadora, y que trabaja desde hace ya varias décadas. Es muy reconocido. En este trabajo, estos investigadores comparan cambios climáticos que ha experimentado la Tierra de manera extrema en los últimos milenios con la forma en la que se han dispersado vegetales comestibles. Lo voy a explicar. Al principio, en la actualidad, la Tierra está sumergida en una era de hielo y tiene más de dos y medio millones de años de estar así. En una era de hielo tiene usted etapas que pueden durar más o menos 50 mil años, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, en donde una fracción importante de nuestro planeta está cubierta con hielo. Como el 30% de la superficie sólida de la Tierra, de la superficie seca de la Tierra, está cubierta con hielo. Luego se viene una etapa de calentamiento global extremo, muy superior al que se supone estamos viviendo ahora, que puede durar más o menos un siglo. Se derrite el hielo y comienza una etapa que se conoce como periodo interglacial, que puede durar, no sé, unos 12 a 15 mil años. Nosotros estamos justo al final de un periodo interglacial. En los periodos interglaciares el clima no es muy extremoso, se va volviendo extremoso al final, que por cierto es lo que parece que está ocurriendo ahora. Lo que encontraron estos investigadores es lo siguiente. Estos ciclos de mucho frío y luego periodo interglacial y otro periodo glacial se han repetido una veintena de veces en los últimos dos y medio millones de años. Nuestra especie estaba confinada a África y dos o tres regiones del continente eurasiático antes del inicio de la última era, del último periodo glacial, de la última etapa de glaciación. Al final de esta glaciación, hace unos 15 mil años, nuestra especie estaba por todos lados. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que encuentran estos investigadores con la ayuda de su modelo de computadora es que los patrones de lluvia fueron cambiando gradualmente como consecuencia del cambio de la distribución del hielo, que a su vez fue consecuencia de cambios en la forma en la que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Desde la década de los veintes y gracias a un geofísico y astrónomo serbio, ahora muy famoso, Milutin Milankovic, sabemos que la forma de la órbita de la Tierra ha cambiado ligeramente, cambia con regularidad en un ciclo que dura como 100 mil años. A veces se hace un poquito más ovalada la órbita, a veces un poquito más circular. También cambia la inclinación del eje terrestre y otros factores. Eso cambia el clima terrestre. Estos cambios producen glaciaciones y las glaciaciones producen cambios en los patrones de lluvia. Estos cambios en los patrones de lluvia, de acuerdo a los modelos de estos investigadores, hicieron que lloviera más en regiones, por ejemplo, lo que ahora llamamos el Levante Mediterráneo, donde está Líbano, Israel, Siria, esa región de ahí, que ahora es árida o semiárida. En aquella época esta región no era tan árida. Llovía con bastante frecuencia y seguramente crecieron vegetales, entre otros, algunos de gran valor comestible para nosotros. Esto seguramente animó, de acuerdo a la teoría de estos investigadores, a nuestros ancestros a salirse de las zonas en las que se encontraban, por ejemplo, en Norte de África, para comenzar a invadir poco a poco el continente urasiático a gran escala. Estos patrones obviamente iban cambiando con los milenios, según iba cambiando la distribución del hielo, y eso fue llevando a poblaciones humanas sucesivas a distintas regiones de ese gran continente y después al continente americano. Esta teoría tiene muchas bases y, bueno, es muy interesante. Y revela algunas de las debilidades de lo que se dice con respecto al calentamiento global antropogénico. Sabemos que el clima terrestre es naturalmente cambiante, que a lo mejor estamos exacerbando ese cambio con nuestras tonterías ecológicas. Es muy probable que sí. Y esto es consecuencia del problema grave de sobrepoblación que tenemos. Pero el clima es, por naturaleza, cambiante. El cambio climático es un fenómeno natural. El que estemos alterando o no ese proceso es algo que todavía está por verse. ¿Le gustó esta nota? Por favor, coméntela. Promuévala entre sus amigos. Y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros por los medios que tenemos siempre en el Internet. Por ejemplo, nuestro sitio web www.elexplicador.net Y las redes sociales Twitter, enrique-ganem, Facebook, enriqueganem, sitio oficial. Gracias. Recuerde finalmente que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem.